El evento se realizará el 5 y 6 de diciembre en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva Magdalena Michuca. Se estima una participación de 64 atletas de 27 países. Este evento cerrará la clasificación a los Juegos Olímpicos por la vía del ranking internacional. Participarán ocho atletas por división, los mejores del ranking olímpico. Los atletas mexicanos que participarán son Itzelman Jarrés, Briseida Acosta, María del Rosario Espinosa, César Rodríguez, Saúl Gutiérrez, René Lizárraga. Puntos que otorga la final del Grand Prix. Los seis primeros deportistas en el ranking olímpico de cada división, al término de la final del Grand Prix, conseguirán una plaza por país para Juegos Olímpicos. Posteriormente se realizarán torneos clasificatorios continentales. En el caso de América, habrán dos plazas por división.